Quiero platicarles de un tema que ha sido importantísimo siempre en México, en los últimos 30 años. Es más, Alex Lora lo decía, ¿se acuerdan? Con el dinero que se paga un domingo en las casetas de cuota, podríamos pagar la deuda y todos sus excesos, decía él. Nos tomó décadas, décadas de presión de la oposición, de organizaciones de la sociedad civil, de organismos empresariales, décadas, poder lograr bancarizar los pagos en las casetas de cuota, que quedara un registro. Podrías pagar con tarjeta de débito, tarjeta de crédito y en efectivo, pero la gran mayoría de las transacciones eran tarjeta. ¿Por qué? Porque queda un registro, porque no puede hacerse a la mano. ¿Y qué creen? El gobierno de Obrador, el gobierno más promotor de la corrupción de todos los que hemos visto, el más descarado, el más cínico. ¿Qué hacen en todas las casetas de cuotas federales del país? Ya no puedes pagar ni con tarjeta de débito, ni con tarjeta de crédito. Tienes que pagar en efectivo. ¿Y por qué en efectivo? Porque el dinero en efectivo se puede robar más fácil. Porque no queda registro en los bancos, no queda la bancarización de la que tanto hemos hablado. Décadas para tenerlo. Y ahora el gobierno, el presidente más promotor de la corrupción, no se cobra con tarjeta en ninguna parte del país, en ninguna caseta federal. Eso es un pequeño, una pequeña muestra de la enorme corrupción que ya les he platicado en muchos otros videos, pero esta no la dejen pasar. Se están robando el dinero en nuestras narices. Que por cierto, hoy todas las casetas del país están federales, están bajo protesta trabajando, tienen un letrero en el pecho y cuando les preguntas te dicen, porque no tenemos herramientas, porque no tenemos computadora, porque no nos dan cubrebocas, ni gel, ni nada. ¿En dónde quedan todos esos millones, miles de millones de pesos que se gastan todos los ciudadanos que pasamos por aquí, hombres y mujeres, que pagamos la caseta? Una pequeña muestra más de la enorme corrupción del gobierno obradorista y de su presidente. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.